ante algo que pues parece ya obvio, evidente, y que se veía venir, por supuesto, por acá, lo comentamos en su momento, que era casi seguro que o iba a ser o muy cerrada, o Donald Trump iba a tener una gran ventaja. No había de otra, señoras y señores. Así va a ser la elección de Estados Unidos. Y bueno, ahí estamos viendo los resultados, o bueno, los últimos resultados que se dieron a conocer, y que seguramente así se van a mantener, o algo parecido. Doscientos veinticuatro contra doscientos setenta y siete de Donald Trump, y por ahí vemos la cantidad de votos, señoras y señores, que, híjole, es gigantesca, eh, setenta y un setenta y un millones, eh, con el cincuenta y uno por ciento de Donald Trump, el sesenta y seis, eh, sesenta y seis millones con el cuarenta y siete punto cinco de Kamala Harris. Así, amigas, amigos, está dividido por los estados, de cómo, eh, lo, los de, los de azul, eh, son los de Kamala, los de rojo, son los de Donald Trump, por supuesto, son las victorias, y, eh, las, eh, rositas, las rositas, eh, señalan quién está a la cabeza, ¿no? Bueno, ahí está, amigas, amigos, cómo van los resultados de 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 Estados Unidos, Donald Trump ya apareció desde muy en la madrugada, en la mañana, mejor dicho, pues, sí, en la mañana madrugada, más o menos, reapareció después de que toda la noche, esa gente que está viendo ahí en pantalla, toda la noche estuvieron ahí, toda la noche, y, por supuesto, Donald Trump, pues, ya se dice triunfador, ya aparece, se, se dice ganador de la elección, por ahí estuvieron haciendo fiesta, estuvo Elon Musk, y que, por supuesto, pues, todos sabemos que el, el, el líder de Tesla es el prácticamente, y de SpaceX, es prácticamente uno de los financiadores de las campañas de Donald Trump, y de sus mayores apoyadores, ¿no? Por supuesto, ahí la república, ya reaccionó, le preguntaron sobre la victoria de Donald Trump, o parcial victoria, mejor dicho, de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, y esto fue lo que dijo, esto fue lo que comentó la presidenta de la república al respecto sobre las elecciones, recordemos lo que le había yo platicado hace apenas un par de días, que los demócratas, encabezados por el líder del departamento de Estado, ese mismo que ha señalado a México, que ha criticado a México, que se peleó con el presidente Andrés Manuel, que se ha peleado con Claudia Sheinbaum, que alimentó las mentiras del New York Times, de Tim Golden, y de Anabel Hernández, querían pedirle de favor todavía a la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, que el mismo día de la elección salieran a felicitar luego, luego, a Kamala Harris. Bueno, pues, esto fue lo que dijo la presidenta de la república sobre la elección hoy, ya muy temprano, por la mañana. La elección en Estados Unidos, están, pues, las noticias de que ganó el presidente Trump, pero de todas maneras, nosotros vamos a esperar el día de hoy a que terminen algunos estados de contarse y poder dar ya el comunicado oficial. Vamos a esperar todavía el día de hoy a ver cómo avanzan los estados que faltan y también, pues, la posición de de ambos candidatos, ¿no? Ya se manifestó el presidente Trump, pero es prudente esperar a todas y todos los mexicanos, no hay ningún motivo de preocupación a nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos, no hay motivo ninguno de preocupación, México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano, y va a haber buena relación con los Estados Unidos, estoy convencida de ello. Ahí está, bueno, ya había adelantado incluso la presidenta desde antes que con cualquiera que ganara va a haber una buena relación, se preocupaban mucho o los periodistas hacían mucho la pregunta de qué va a pasar si gana Donald Trump, qué va a ocurrir con México, recordemos que Donald Trump apenas el día de ayer, el mismo día de la elección muy temprano dijo que le iba a aumentar los aranceles a nuestro país en un veinticinco por ciento si es que no paraba el flujo de migrantes, que pues el señor no quiere trabajar, ¿verdad? Por supuesto la responsabilidad siempre se la quieren aventar toda México. Bueno, ahora, señoras y señores, el chiste es que Donald Trump, ya sabemos cómo funciona, cómo trabaja él, ¿no? Donald Trump suele utilizar este tipo de declaraciones controversiales porque así es él, así hace campaña él, al momento ya de los fregadazos no se comporta de esa manera, ahorita Donald Trump anda con Elon Musk diciendo miren, vamos a hacer la campaña contra los comunistas, mire, Kamala Harris la estuvieron diciendo todo, toda esta campaña que era una comunista del lobby LGBT y no sé qué tanto, ¿no? Amigas, amigos, no hay nadie más amigo de los comunistas que Donald Trump, es amigo de Putin, es amigo de los chinos, es amigo de Norcorea, señoras y señores, que no les vean la cara, que no les vean la cara, y Donald Trump ahora que sale con su chiste de que le va a aumentar veinti, el veinticinco por ciento a los aranceles y que si no le hacen caso entonces se va a ir a los cincuenta y y nada más van a tener una sola oportunidad y si no hasta los setenta y cinco, a ver, Donald Trump sabe que eso puede hundir la economía de Estados Unidos, él lo sabe muy bien, pero es campaña, bien lo dice, bien lo decía el presidente López Obrador, déjenlo, es campaña, es parte de, se vale, que diga lo que quiera, a la hora de la hora, las cosas ya cambian, miren lo que pasó, y fíjense, qué curioso, hoy la oposición apoya a Donald Trump, ahí está la señora Lili Tellez, dice, tiembla el cártel de Claudia, la autoritaria, con Donald Trump, ¿se acuerdan? Que ya con sabe cuántas cosas ha temblado Claudia Sheinbaum, ¿no? De lo que ha pasado con Estados Unidos, que le iban a hacer esto, que le iban a hacer lo otro, que iban a hacer aquello, con la detención del mayo, con la detención de Ovidio, con la detención, o sea, con cada cosa que pasa en Estados Unidos siempre dicen, tiembla Claudia, y resulta que los que terminan temblando al final siempre son ellos, y empiezan a aventar maromas, pero es curioso que hoy salgan a apoyar a Donald Trump cuando apenas hace unos cuantos años lo odiaban, recordemos que adoraban a Joe Biden, y pedían que ganara, ¿por qué? Porque en primera decían que era un peligro Donald Trump, y en segunda, pues porque se llevaba y tenía muy buena relación con el gobierno de México del presidente López Obrador, entonces querían que ganara Joe Biden, y cuando ganó Joe Biden empezaron a decir, tiembla Andrés Manuel López Obrador, porque ya llegó un verdadero demócrata. Joe Biden, pues prácticamente forjó una buena relación con México, porque sabía que le convenía, y porque sabía que el apoyo latino, y el apoyo que tiene Andrés Manuel en Estados Unidos es gigantesco, pues empezaron a odiar a Joe Biden, y ahora ya adoran, ahora sí, a Donald Trump, porque lanzó amenazas a nuestro país, específicamente hablando de Claudia Sheinbaum Pardo. En fin, más maromas, que ni en el Cirque du Soleil, señoras y señores, en la oposición, es el show perfecto de circo. Y bueno, la presidenta habló específicamente del caso de lo, de del tema migrante, ¿no? Por supuesto, que es un tema muy importante, y que por supuesto Donald Trump, señoras y señores, lo ha tomado como campaña. Yo le decía, bueno, vamos a ver primero, yo, vamos a ver primero lo que dice la presidenta, y ahorita le voy a dar un comentario al respecto. Vamos a estar siempre con ellos y defendiéndonos. Esa es nuestra tarea y nuestra función. Y vamos a presentar ya muy pronto todo el esquema de apoyo por parte de los consulados, porque los consulados van a modificar de manera muy importante la manera en que atienden y facilitan los apoyos legales y administrativos que requieren todos nuestros hermanos y hermanas que están en Estados Unidos. Y precisamente hablando, vamos a estar siempre con ellos y defendiéndonos. Ahí está el apoyo, porque mire, le voy a comentar algo, este, así haya ganado los demócratas, o hayan ganado los republicanos, los dos tienen terribles, terribles gestiones en cuanto, en primera, al flujo del fentanilo, por ejemplo. Estados Unidos no le interesa, ¿eh? No creo que a ellos le interesa tener capos y detener el tráfico de fentanilo y, y no, no, si le interesara, estuviera trabajando políticas públicas para salvar a sus jóvenes, a sus jóvenes que están falleciendo, a sus jóvenes que están como zombies por todas las avenidas de Estados Unidos, en cualquier estado ya, no le interesa, a ellos les interesa otro tipo de cosas, por supuesto, creo que hasta les conviene más, eh, tenerlos zombificados con, eh, ese tipo de sustancias. Ahora, el flujo de migrantes, ni a los demócratas, ni a los republicanos les interesa. La diferencia entre los republicanos y los demócratas es que los republicanos admiten que son unos hemófobos. Los demócratas también lo son, pero no lo dicen. Entonces, como dice la presidenta, con cualquiera que gane, vamos a tener buena relación. En el sentido de, si gana uno u otro, van a portarse de la misma manera. Los gringos así funcionan, señoras, señores. Pero bueno, su opinión es muy importante, yo voy leyéndola allá bajito, en los comentarios. ¿Cómo cree que nos vaya con la gestión de Donald Trump ya como presidente? Eh, si es que cuando se haga oficial esto, por supuesto, como presidente de los Estados Unidos, que no nos hagamos tontos, desde el día uno ya sabíamos que iba a ganar Donald Trump, pero bueno. Lo leo allá bajito en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!